Seba, Nacho, un gusto la invitación que hemos recibido hoy aquí al bar para venir a escuchar un poco la banda, conocerlos un poco más, pero también queremos que la gente lo conozca. Lobo, se viene la presentación increíble en el Centro Cultural Güemes el 8 de julio. Contanos un poco cómo se preparan para esta fecha. Bueno, ¿qué tal? Soy Sebastián. Nos estamos preparando con muchas expectativas. Hace mucho que teníamos ganas de hacer un lugar tan grande como es el Centro Cultural Güemes. Y nada, viendo las repercusiones del año pasado y este año al principio, dijimos, bueno, ¿por qué no? Hay que animarse. Ya es momento, es momento de hacerlo. Es momento de dar el paso, de empezar a pensar un poco más en otros lugares un poco más grandes y más que nada que nos conozca un poco más de gente. Bueno, escuchando un poco la banda, no podía dejar de pensar que de alguna manera puede ser que en las radios o en los medios comunes donde nosotros buscamos la música falte un poco de rock, digamos. ¿Qué es lo que piensan al respecto? Hay muchos géneros nuevos, géneros urbanos, como se llaman ahora, que han acaparado muchísimo los diferentes sectores, ¿no es cierto?, de comunicación y en donde solemos escucharlos. ¿Qué piensan al respecto de eso? No sé si falta rock, diría. Creo que no está tan expuesto. Las radios que suenan, obviamente, no son las que están en el dial de la gente común. Pero creo que va un poco más con la tendencia de cada época. Hay épocas que se puso de moda el rock, en otra época el punk, en otra época el tecno y va mutando, como todo. Lo que pasa es que el rock se tiene que ir reinventando. Exacto. Eso es lo que me hacía pensar. Digo, cómo los chicos están buscando su propio sonido, lográndolo, ¿no es cierto?, de una calidad muy buena y trabajando sobre el género rock que, como te decía, y bueno, como vos bien dijiste, no es que no existe, sino que está quizá opacado por otros géneros que tienen más publicidad. Claro, claro, claro. Hay algo que evidentemente el rock de por sí solo no va a poder hacer, que es tapar la industria de la música. Pero bueno, por eso las grandes bandas son las que persisten y las otras están un poquito ahí en el under. Es buena esa palabra, persistirnos, ¿no es cierto? Tiene que ver con el trabajo. ¿Cómo vienen con el trabajo, con los ensayos? ¿Cómo se organizan para esta cuestión? Y con los ensayos siempre es un caos. Todos trabajamos, todos estudiamos, todos tenemos distintos horarios. Pero la pasión por la música puede más. Bueno, sí, ayer ensayamos de 10 a 12 y media, el martes ensayamos de 10 a 12 y media y le encontramos la vuelta, le encontramos la vuelta. Tratamos de darle el lugar que se merece a la música, siempre tratando con respeto y sabiendo que hacemos algo dejando ya el lado de hobby, sino más que nada el lado de los que nos gusta y de lo que nos mueve. ¿Apostando a un trabajo profesional también? Sí, siempre tratando, apuntando a lo profesional. Nacho, bueno, ¿qué expectativa tenés al respecto? ¿Con qué se va a encontrar el público esa noche tan especial para ustedes? No, bueno, por ahí lo que... Se van a encontrar con un show renovado con varios invitados. También vamos a estar presentando canciones nuevas que estuvimos grabando hace poco en Buenos Aires. Así que también va a ser un adelanto de lo nuevo que se viene. Y bueno, también eso, compartiendo con varios amigos y cerrando lo que sería el disco anterior para darle lugar a nuevas canciones. Es fundamental compartirnos cierto el escenario con amigos y bueno, más haciendo la música que a uno le gusta. Sí, por supuesto que con amigos es mucho más fácil y bueno, también le suma algo más emotivo también y también compartir con amigos y bueno, con la familia y con toda la gente que esperamos que se sume. Bueno, entonces dejamos una invitación para el 8 de julio o para nuestro... Exacto, el 8 de julio, 20 horas, en el Centro Cultural Güemes. Bueno, esperamos que puedan ir y compartir esta despedida del disco con nosotros. Gracias. Gracias.